Ah, al fin un día solo para mí. Amanda, ¿no te había dicho ayer que vayas a comprar pan? Ay, sí, es que ayer fui con mis amigas al mall y se me olvidó mamá. Y además, ¿por qué no le hiciste a mi papá que vaya a comprar pan? ¿Por qué tengo que yo ir a comprarlo? O sea, mírame, soy modelo. Yo no puedo hacer esas cosas. Bueno, chamaquita, te me vas así al súper a comprar pan porque hay que desayunar y no hay pan. ¡No te tardes! ¡Pero mamá! No lo puedo creer. Esto me quedó horrible. Como sea. ¿En el supermercado? Solo Dios sabe cuánto odio este lugar de pobrichuelos. A ver, a ver, qué carretilla. ¿Dónde están tus padres? No puedes entrar a este supermercado sin tus padres. A ver, a ver, cálmate. ¿Dónde? ¿Dónde crees que voy? Ajá. No estoy en una discoteca, ¿eh? Vengo a comprar cosas para la casa. Pe, vale, tres pepinos. ¿Dónde están tus padres, ah? No puedes entrar sin ellos. O sea, no entiendo. O sea, vine todo este camino para venir al supermercado porque me mandaron a comprar pan porque no tienen pan en la casa. ¿Y quieres que yo, yo vuelva a la casa porque no me vas a dejar entrar? O sea, ¿qué pasa contigo? Pues leyes son leyes. Así que lo siento. Si no traes a tus padres contigo, lárgate. Que no, aquí, aquí no soportamos niños que no pagan. Oigame, escúchame muy bien. ¿Sabe quién es mi familia, eh? Es la familia más rica de este país. Así que si no me deja entrar, se las va a ver conmigo. Así que voy a llamar a mi papi para que te despida. Eh, no. Ok, ok, espere. Puede pasar, puede pasar. Así me gusta. Y ahora, quítate de mi vista. Ay, mi teléfono. A ver, ¿dónde está el pan? Bueno, disculpe, señorita. Sí, señorita. ¿Qué quieres? O sea, ¿qué no estás viendo que estoy ocupada? Es que, es que, sí. Me preguntaba si quería probar mis habichuelas. Bueno, es que yo no quiero probar cosas de una cerda como todo sea. Por favor, ni te bañas. Mira, mejor cállate y lárgate de mi vista, eh. Porque, de verdad, no, no, no soporto a las cerdas como tú. Una palabra más. Y te mando a volar, eh. Te mando a volar. Ay, pero qué mala educada. Yo solo te quería dar a buchuelas. Se vende agua, se vende agua cristalina. No, espero que no me pregunte nada. Señorita, ¿no tendrá mucha sed? No, créeme que, de verdad, estoy muy bien. No necesito nada. Gracias. Señora, señora, señora. Señora, señora, hello. Señora, señora. ¡Cállate! Me tienes alma, te dije que no quiero agua. Ya estoy cansada. Me voy a poner mis audífonos. Listo. Ahora nadie, nadie me va a joder. ¡Nadie! Hello, vendemos dulces. Tenemos pie, dulce y dulce. ¿Quieres algo? Te dije si quieres algo. Señora, ¿estás sorda? Hola. Hola. Dios mío. Creo que está enferma. Le está dando. Le está dando. ¿Qué le está dando, Dios? Necesitamos un médico. Necesitamos un médico. La muchacha se está volviendo loca. Dimitri, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Ayúdenme, amigos. Ayúdenme. La muchacha se está muriendo. Está convulsionando. Mírala, mírala. No, 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 no. No podemos. Necesitamos un médico. ¡Ya! Se va a morir. Necesitamos un médico, por favor. Que venga un médico. Abran paso, abran paso. ¿Qué está pasando? Yo soy doctora. Ay, doctora. Tiene que ayudarnos. Se nos está yendo. Se nos está yendo. Mírala, mírala. Nada más, mírala. Se nos va a morir. Ven, 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 ven. Dios mío. Jamás había visto un caso como este. A ver. Ay, Dios mío. Hay que llevarla al doctor. Aquí no se puede hacer nada. Puede ser. No vamos a alcanzar, doctora. No vamos a alcanzar. Se nos va a morir en el camino. Mírala, cómo está. Ay, 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 ay. Ay, no quiero tocarla. Quizás ya esté muerto. A ver, abran paso. Hay que llamar al 911. ¡Ya! Ah, vengan, vengan conmigo. Ah, esa fue una muy buena canción. Seguiré con las compras. Atención, el supermercado cerrará en tres minutos. Atención, el supermercado cerrará en tres minutos. ¡No! Atención, el supermercado cerrará en tres minutos. ¡Dimitri, Dimitri, trae a la muchacha! Ya vino la ambulancia. Ya voy, ya voy. ¿Ah? ¿Qué? No puede ser, estaba aquí. Vamos a poder. ¡No me digas que se convirtió en fantasma! ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué se fue la luz? No importa. Tiene que ser que algo pasó. Voy a seguir buscando el pan. Ay, ¿dónde está el pan? Este supermercado es súper grande. Tengo que encontrar a alguien que trabaja aquí. ¿Qué? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Qué raro! ¿Por qué pareciera que no hay nadie en el supermercado? ¡Beeh! Quizás me lo estoy imaginando. ¿Hola? ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Esperen un segundo. ¿Son las 10 de la noche? Espera, ¿cómo pasó todo esto? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo es que no me di cuenta? ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Abran! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! No puedo quedarme aquí. No, 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 no puedo hacer esto. No, 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 no. ¡Abran! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Tengo que llamar a la policía. No puedo quedarme aquí. Esperen un segundo. Estoy sola en el supermercado. Lo que significa que puedo comer todo lo que quiera. ¡Qué rico! Al fin, aquí está el pan. Al fin, abrí juguetes. Este no me gusta. Este tampoco. ¿Golocinas? ¡Sí! ¡Ups! Yo no hice nada. No fui yo. Ellos no van a saberlo. No, no lo van a saber. No. Mientras tanto... ¿Qué está pasando, Richard? ¡Ven a ver esto! ¿Qué? ¿Qué está haciendo ella dentro del supermercado? No lo sé, pero va a estar en problemas. Tómale fotos. Acabo de comer todo lo que quiera y nadie se dará cuenta. Mañana les iremos a la policía. A la mañana siguiente. ¿Qué pasó aquí? La mercancía, la comida. ¿Qué pasó aquí? Corre, 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 corre. Que se da cuenta. Buenos días, mamá. Te traje el pan. Tú. ¿Yo? Tú eres una desgracia para la familia. Mira las noticias. Acabamos de confirmar. La persona que se quedó en el supermercado, que robó toda la comida y se la comió, es ni nada más ni nada menos que la hija del multivillonario, Adam Smith. Esta tarde, ella será arrestada. Gracias por ver las noticias. ¡Lárgate de mi casa! ¿Qué son ustedes? Vas a venir a la comisaría con nosotros. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!